Hey, estés donde estés, necesito que vuelvas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad, que por la noche me cuidas en la oscuridad Hey, soy yo otra vez, solo sé que tengo miedo pero no se viene que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se muera sin que tú estés viendo Que nadie se salva sin no este tu reino Amén, amén Aquieta mi inquietud te pido Amén Amén Y quítame el dolor Ay, amén Gracias por ver el video.